Dentro de las actividades consulares que ya está llevando adelante en este primer mes de gestión, recorriendo, acompañando ya varios actos protocolares e inclusive uno de ellos, muy importante, se estuvo llevando adelante días atrás aquí mismo, en su edificio, en donde recibió la visita de varias autoridades, entre ellas el propio intendente aquí de la ciudad de Clorinda. Sí, estuvimos organizando esta reunión bilateral, donde fue a pedido prácticamente del ministro Livieres, Cancillería, para poder ver un poco la situación en la cual actualmente estamos por el cierre de lo que es Puerto Pilcomayo e Itán Ramada. Realmente la situación es bastante delicada por el hecho que todas las familias evacuadas están al costado de la ruta. Entonces eso implica un riesgo muy grande de habilitar el tráfico, así hay que ser muy puntilloso en eso, porque existe la gran posibilidad de algún accidente. Entonces todas las autoridades involucradas, ya sea prefectura, la gendarmería, la intendencia, el consulado mismo, la gente de la aduana, todos analizamos la situación y cada uno quedó con algún compromiso en realizar. Y mismo ir viendo cómo se va ubicando ya la gente a medida que pasa el tiempo para poder llegar un poco a la normalidad. Yo personalmente creo que esto se va a extender un poquitito más por la situación. En días como hoy, por ejemplo, hubiese sido importante tener ese camino alternativo, teniendo en cuenta que estamos con un corte de ruta. Pero digo, hoy prima la cordura, porque hay que pensar que hoy está realmente con mucha gente que vive a la vera de la ruta y sería un peligro inminente tener tanta circulación y en especial vehículos pesados que circulan por ahí. Sí, porque la ruta viene a ser como el patio trasero prácticamente de todas esas familias que están ahí. O sea que como autoridades tenemos que atender esa parte humana que nos deja de ser muy importante. Existe la preocupación del afluente de poder hacer el paso que es muy importante para el tema económico, por sobre todo, pero esa es la situación hoy día. Entonces vamos trabajando en la medida que se pueda. Bueno, señora Cónsula, agradecemos mucho por su tiempo. Seguramente en otra oportunidad estaremos charlando sobre otras cuestiones. Hay mucho sobre qué hablar. Pero bueno, lo iremos haciendo en el transcurso del tiempo que nos quede aquí en adelante. Así que muchas gracias por su deferencia. Sí, yo les agradezco mucho por estar aquí. Realmente que para mí es muy importante poder llegar a todos los compatriotas ubicados en la zona y mucho más allá, ¿verdad? Porque queremos ser parte activa de lo que son los paraguayos residentes en la zona, ¿verdad? Entonces, mis agradecimientos y vamos a estar organizando. Hay muchas cosas que vamos proyectando dentro del consulado y a medida que se dan vamos a ir charlando. Gracias.